No tengo mucho que decir, solamente que quiero darte la bienvenida, Nacho, a Unionistas. Nosotros, creo que todos los que formamos el club y todos los socios y todos los aficionados del club están encantados con tu llegada. Estamos todos, creo, súper orgullosos de poder contar con un jugador de tu calidad en nuestro primer año en el club. Un jugador para esta categoría impresionante, es un jugador de dos categorías mínimo por encima de la que vamos a competir. A su vez, habla de que es un jugador muy humilde por estar con nosotros, por jugar donde va a jugar. Y eso para mí también es importante. Él en ningún momento ha menospreciado la categoría, en ningún momento ha menospreciado el club ni el equipo donde va a jugar. Entonces, eso a mí, al menos como entrenador, me parece algo maravilloso porque yo siempre he pedido a los jugadores que sean humildes y aquí tenemos un jugador que ha metido muchos goles en tercera división, que podría seguir jugando en tercera división, creo, en el equipo que él quisiera. Pero decide venir con nosotros porque, y además pienso que en realidad es dar un paso a nivel deportivo atrás para luego coger impulso y poder dar más pasos adelante. No sé si uno, dos, tres, cuatro, los que sean. Yo vengo como uno más, vengo a trabajar, vengo a intentar ascender y conseguir los objetivos rápidamente. Y yo eso es lo que espero, que todos juntos tiremos para arriba, tanto afición, medios de comunicación, tanto la directiva y nosotros, todos tiremos para arriba y conseguimos los objetivos rápido. Y nada más, nada más que decir. Que estoy muy contento de estar aquí y que el club me ha parecido, tanto los esfuerzos que han hecho por mí, tanto los esfuerzos que han hecho por conseguir otros jugadores, la plantilla que están haciendo, me ha parecido muy bien y por eso he decidido por venir a este equipo. Yo he firmado por tres años y mi objetivo es ese, mi objetivo es cumplir el contrato si es posible e intentar ascender los tres años, intentar si se puede a tercera, si se puede a segunda B, el tope que le pongamos y conseguirlo lo más rápido posible. Por lo que estoy viendo, por la masa social, por los medios de comunicación, que repito, por lo que estoy viendo, a nivel de Salamanca es la primera vez que veo esto, esta masa social, cuando me ficharon toda la masa social que me apoyó, los tuits, comentarios, todo, es la primera vez que lo veo en Salamanca y llevo muchos años y es la primera vez, tanto en Santa Marta como en Salmantino, no lo había visto, excepto con el Salamanca. Y por eso yo creo que sí, que puede ser. Todavía es muy pronto para decirlo, pero puede ser.